Un mensaje para toda la gente de Enlace Judío es que sean honestos, que sean sinceros, que siempre vivan en la verdad, que no se engañen a sí mismos y que sean congruentes. Yo creo que la congruencia del alma y la mente y el cuerpo te lleva muy lejos. Gracias. No sé si algunos me conocen de mi vida de antes o habrán escuchado de mí o si algunos ya han tenido la oportunidad de por ahí escuchar algún rumor. Mi nombre es Sara Mintz, mi vida artística siempre se llamó Marixa Rodríguez y voy a contar parte de mi historia, pero a la misma vez también compartirles un poco del alma que Hashem decidió regalarme y todo lo que yo podía pensar, vivir, las caídas, las levantadas y un camino muy, muy especial y muy lindo que pueda abrir mi corazón y conectarlos también con ustedes. Y en la mitad de la charla si quieren preguntarme cosas, bienvenido. Bueno, yo soy colombiana, vengo de Barranquilla, de unos papás también colombianos. Soy la última de la casa, una familia que viene de un hogar católico y de principios muy claros, de una fuerza espiritual yo creo que muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Porque mis papás fueron un hogar muy presente, mamá estuvo muy presente, papá también y fueron muy cariñosos, muy amorosos conmigo. Yo creo que eso te da a ti una seguridad impresionante. Mi mamá siempre me dio la valentía y la fuerza de empezar siempre, en todo momento. Siempre me enseñó que uno todos los días nace de nuevo. Mi papá me dio esa parte espiritual, mi papá lo que dijera el creador no se discutía y yo creo que yo aprendí de eso. De hecho, mis hermanos dicen que yo fui la más boba de todos, porque le hacía caso a mis papás. Ellos no, pero yo siempre hice caso todavía. Y yo lo aprendí mucho porque yo escuchaba mucho a mis papás, que ellos le hacían caso a sus papás y ellos escuchaban mucho de nosotros. El que nos escucharan, yo creo que fue un arma para toda la vida, para mí. Porque el que mis papás me escucharan y escucharan a mis hermanos y los aceptaran tal como fueron, como son, nos da la oportunidad de ser libres y de no buscar aprobación afuera. Yo creo que eso fueron unas herramientas muy fuertes para la vida, para la vida que a mí me tocó vivir. Nunca fuimos de dinero, nunca. Mis padres no terminaron la prepa, como dicen aquí. Yo creo que ni la primaria. Mi papá manejó un bus que transportaba toda la ciudad. Mi mamá siempre en la casa, hizo un negocio en casa, para no dejarnos pues como solos. Y con mucho esfuerzo nos dieron el bachillerato, ya saben. Y un momento dado, si yo quería estudiar en la universidad, yo decidí trabajar. Trabajaba y estudiaba en la noche en la Universidad de Administración Financiera, pero no terminé porque en la calle me pararon y dijeron, tú eres la modelo que yo necesito. Y yo no sabía de qué me estaban hablando. Y empezó un comercial de televisión. Pero lo primero que yo dije fue, llamen a mi mamá y a mi papá. Como que dice, si ellos dicen que sí, lo hacemos. Y mis papás, como les digo, el apoyo siempre, 100% estuvo ahí conmigo. Y me acompañaron, estuvieron en ese proyecto, luego en fotos, luego cuando tuve la oportunidad de irme a Bogotá. Todo esto pasó en Barranquilla. Mis hermanos siempre acompañándome. Voy a Bogotá y empiezo en la moda, a modelar. Yo era muy tímida. Muy tímida, aunque no lo crean. Aunque las novelas me veían matando gente. Era muy tímida. Y aprendí que la timidez no servía para nada. Sí tenía que estar en este negocio. Y empecé a aprovechar el folclor que tiene Barranquilla. Si ustedes han escuchado a Shakira, pues saben que las caderas se mueven así. Y ese folclor yo creo que me llevó a tener más confianza en mí, en ser muy auténtica, en no esperar a si la gente me aceptaba o no. Porque cuando uno, no sé si sucede aquí culturalmente en México, si eres de una provincia y llegas a la capital, la gente empieza a señalarte que si no eres de aquí, qué apellido eres. Y yo no tenía un apellido que me reforzara. Rodríguez y en Barranquilla eran los, los abuchaibe o así, ¿no? Apellidos que tenían influencia, yo no. No vivía en el Prado, como para decir, este, vengo de, no sé aquí, de las lomas o de bosques, no sé cómo es aquí, pero no tenía ni un apellido, no tenía una colonia que me respaldara. Y simplemente era yo y era yo. Entonces, esa era mi gran arma. Entrar al mundo de la moda, donde lo que se dice no es que sea mentira, es verdad, ¿no? Y sobre todo en la época donde yo empecé, bueno, ya no estaba Pablo Escobar, pero sí había mucho del narco, de las mujeres bellas que patrocinaban en concursos de belleza o en la moda o que este desfile o este comercial, quien lo pagaba o a dónde te ibas, ¿no? Mucho olfato, no era la más vivida, pero no era la más tonta. Y mi mamá siempre me enseñó los caminos correctos y la honestidad. Y me fui siempre por el camino más largo, que ser honesto y conseguirse las cosas por el sudor de tu frente. Y prefería dejar de ganar un poco más, pero tener mi dignidad y tener lo que soy yo. Y así fui creciendo en la moda, luego entró la oportunidad de entrar en la televisión, haciendo casting, como todo mundo entra, haciendo casting y perdiéndole un poco al pudor, entendiendo que el pudor hacía parte del negocio y eso no me hacía ser ni que me estaba vendiendo ni que era parte de la industria. Son cosas muy difíciles de entender. Es como si le preguntan a mi esposo, ¿qué sientes tú cuando veías a tu esposa dándote besos con Rafael Amaya o con Carlos Fonce? Mi esposo no lo puede ni explicar porque es muy difícil de entender, ¿no? Es una locura, ¿no? Pero él sabía que yo era su esposa y que yo era para él. Era parte del negocio, así empezó todo. Es parte del negocio y saber que dentro del cinco la acción o dentro de una foto o dentro de un comercial era ese personaje, no era yo. Saber esa diferencia de cuando estás en el escenario y cuando estás fuera del escenario quién eres, yo pienso que eso te da una salud mental y espiritual muy importante. Y yo sabía quién era en todo momento para enfrentarme o a las fiestas o en la droga. Colombia es un país de droga, ¿no? En las rumbas, como le dice uno en Colombia en la rumba, o el pertenecer a un grupo. Y yo por eso nunca sentí que no pertenecía a nada. Porque en Colombia no era, dicen costeña o cachaco, los que son de Bogotá o los costeños que viven en la costa atlántica. Yo era de la costa y para los de Bogotá yo era como que ni de aquí ni de allá. Cuando entro en la parte de la televisión, para mí era un trabajo. Yo siempre vi que la televisión y los comerciales era un trabajo. Solamente. Y que eso iba a ser toda mi vida. Iba a ser toda mi vida. Les estoy mostrando lo que era mi pensamiento y lo que yo sentía como alguien que quería trabajar en algo, que era esto. Pero el otro lado, que es esta la que ustedes ven hoy en día, esta aquí, Sara, la que es el ser humano, esa yo nunca la abandoné. Nunca. Nunca porque a donde yo, tú, yo a los 19 años yo me fui de mi casa a Bogotá a buscar este destino. Esto es lo que ustedes ven, una Marixa Rodríguez que sale en Silvana Sin Lana y de ahí para atrás, todas las 26 novelas que hice. Esa es una. Pero esta, esta que hoy día ven, esta también creció en ese proceso de la mano. Cuando yo, no saben cuántos nos recibí en el camino. Cuando entré a la televisión, los actores de mucha trayectoria me decían, tú nunca vas a llegar a hacer nada, pero es una carita bonita y ya. O quién sabe con quién te vas a acostar para tener un personaje. Y yo decía, ¿me están hablando en serio? No puede ser. Si uno quiere y uno tiene talento, uno puede construir lo que uno quiere. Y mucha gente decía que era mala actriz, que solamente me contrataban por el rostro o por cualquier otra cosa, pero no porque tenía talento. Cuando empiezo a construir y a ser muy incisiva en decir, Marixa Rodríguez va a ser la actriz. Que digan, ¡ah, la actriz! Y trabajé mucho con eso de la mano de mis papás y de mis hermanos. Siempre, siempre, siempre. Eso fue un acompañamiento que a mí me hizo muy fuerte. Cuando pasé a mi protagónico, cuando pasé a ser la primer telenovela afuera, de ser atrevida, de verdad, de creer en mí, de saber que no había límite, de que no porque alguien me dijera que no, no lo iba a hacer. Y de llegar a Venezuela y luego a Estados Unidos y vivir sola y estar siempre lejos de mi mamá, de mis papás y de traerlos, de yo hacer tantas cosas. Míjate tú qué atrevida fui. Que cuando yo llegué a Estados Unidos y logré obtener ese personaje que tuvo y que se llamó La Revancha, y yo estaba grabando y no me sellaban mi visa, yo no podía ir a Colombia. Mis papás no podían ir a Miami porque no tenían visa, como buenos colombianos. Y yo, como sea, me di cuenta que en Ciudad Juárez se llaman a los colombianos. Y yo, como pude, encontré y me fui a Ciudad Juárez y mi esposo me dice, ¿cómo caminabas por esas calles? Y yo con mi mejor outfit, con mis pelos y todo, caminando a la embajada. Y yo por ahí, parando en cualquier lado, y se llama tan gente. ¿Yo qué iba a saber? Con esos que te cruzaban la frontera, esos coyotes, ¿no? Ahí, o sea, hacer todo para, o sea, cada cosa que uno hace sin saber qué peligro puedes correr o qué no. Pero hacer las cosas con corazón y saber que tienes el gran acompañante que era el Creador. Yo a donde iba en aquel momento, que lo único que tenía yo, en la parte espiritual, era mi catolicismo. Y a donde yo iba, lo primero que buscaba era una iglesia, pero ir a misa. Si el domingo tenía libre, porque uno trabaja de lunes a sábado, de siete de la mañana a diez de la noche, todos los días, el único día libre es un domingo, pues yo un domingo antes de ir a la playa, yo me iba a misa. Para mí era muy importante que mi vida la dirigiera al Creador, era muy importante, con todo lo que yo escuchaba de mis papás. Pero también yo quería conocer a un Creador que me acompañara en todo momento. Y a mí siempre me preguntan, ¿por qué escogiste el judaísmo? Y mi respuesta es, es que yo no escogí el judaísmo. El judaísmo me escogió a mí. Porque yo tenía una religión, yo no estaba buscando una religión. Si tú tienes unas botas negras, tú no sales al mall a comprarte unas botas negras, porque ya las tienes. O sea, yo nunca busqué una religión. Yo en este proceso de Marixa, que quería crecer y saber, entender cómo era este mundo, yo quería la integración absoluta del Creador en mi vida. Que me acompañara, que no se ausentara, que no fuera solamente de la hora de la misa, sino que fuera del día a día, de los nos, de las puertas cerradas, que Él también estuviera ahí, de las desilusiones que estuviera ahí, de la tristeza que Él estuviera ahí. Que todas las emociones que yo tuviera a sentir, de mi éxito, a lo que yo le llamaba éxito, que también estuviera ahí. Que el día en que yo pudiera construir un hogar, porque a mí lo que siempre me pronosticaban era que la actriz jamás podía tener un hogar y unos hijos bien, y que eso no existía. Y yo decía, yo me negaba. Y decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque una actriz no puede tener una vida exitosa, profesional, pero también una vida personal también muy exitosa. Yo confiaba de que eso tenía que ser así. Cuando esta actriz fue creciendo y esta celebridad se fue formando, cuando llego a Estados Unidos, viví 16 años en Estados Unidos, y construí toda esta carrera donde estuve trabajando para RCN, para Caracol, para Univision, para Televisa, para Azteca, en todos los carnales estuve. Bendito Dios, tuve la oportunidad de construir de verdad una carrera preciosa, preciosa. Porque yo creo que gracias a esta carrera yo pude conocer al esposo que conocí. Pude dejar un legado importante para mi familia, porque construí una escuela de actuación, una escuela de modelaje, una agencia de modelaje, que hoy día, bueno, ya tenemos ya casi, ¿sí? Como 20 años con ella, de la cual, de la cual mis hermanos viven de ello. Y, y le salvamos de verdad la vida a mucha gente en Colombia, de que ese es su refugio. De ahí, mis hermanos se vuelven como los papás de ellos. O sea, yo, en estas vacaciones que pude estar con mis hermanos, les dije, yo creo que Hashem hizo las cosas tan perfectas, que yo creo que él permitió que yo construyera esta carrera para ustedes, realmente para ustedes, y para que yo pudiera conocer lo que hoy día conozco. Yo siempre estaba buscando más. Yo decía, yo, a mí, ¿qué más me hace feliz cuando estoy trabajando? A mí la pasarela me hacía muy feliz. Pero llegó un momento donde la pasarela ya no me hacía feliz. Y quería una estabilidad económica. Y dije, la televisión. La televisión es más seria, como más estable. Si puedo estar en un canal de exclusiva, como en un momento dado lo estuve, te pagan siempre. La exclusividad te pagan siempre. Trabajas o no trabajas, te pagan. Y si estás haciendo una novela, pues te pagan un poco más. Pero, te traen como princesa. Te llevan a los mejores restaurantes. Primera clase te viajan. Te dan la ropa. Como artista, si logras construir una celebridad, obviamente estás en los 50 más bellos de People, en las mejores alfombras, en todas las alfombras. Eres la mejor vestida. No sé, te salen muy buenos contratos. Todo es muy fascinante. Tienes una vida, guau. No sé, en un momento dado puedes tener al lado, al galán más galán. ¿No? Es como verles la envidia de todos. Guau. ¿Cómo ves a Carlos Ponce? Guau. ¿Cómo ves a este, el otro? Es como, guau. Todo el mundo cree que, que el closet mío es de Louis Vuitton para arriba. No, es como que, es, y todo es, todo es una fachada, realmente. Si yo pudiera contarles, pero no puedo, no voy a hacer la chonera, pero, las vidas reales son otras. Muy poca gente puede construir una vida tan exitosa afuera como adentro. Y yo creo que esa es mi, fue mi, mi gran inquietud. Yo decía, cuando llegue a una edad, donde ya no tenga las curvas, y ya no sea la protagonista, ¿con qué me voy a quedar? ¿Con qué me voy a quedar con la vida real? Esa es la que yo quiero tener, realmente. Y también quise la otra, por eso la luché tanto. Si mis hermanos se pararan aquí, tendríamos historias que contar. Historias. Donde todo el mundo pensaba que era la esposa de Joshua Means. Era garantizado tener el personaje, era garantizado tener la alfombra, era garantizado estar presentando Premios Tu Mundo, o una presentación en Billboard. No. Muchas veces, yo tenía que de verdad enfrentarme, y llegar a un productor y decir, oye, yo te protagonicé, amante del desierto, yo te di buen rating, ¿por qué no me contratas? ¿Quién se puede imaginar? O sea, que te den el personaje, sí, gracias, tú eres la protagonista, te vas a la casa, te llaman, no, ya no eres, ¿por qué? es que ya pusieron a otro, y tú dices, ¿qué? No eres la antagonista, ¿pero cómo? Y aguantarte 120 capítulos con ese rencor en el corazón, de que tú eras la protagonista, ya no eres. Me gusta la vida. Y que tú por fin obtienes el personaje soñado, y durante la grabación, ochenta meses, ocho meses, siete meses, diciendo en las entrevistas, que lo mejor que te puede pasar, es trabajar con Pepita Pérez, pero, detrás de las cámaras, te destruye la ropa, te habla con el productor, para que te saque y te mate en la siguiente escena. Y yo quiero tener la vida de Maríxia López, yo quiero tener la vida de Pepita Pérez, yo aprendí que la vida, y el deseo, y los sueños, no se pueden medir con el prójimo, es un trabajo interno, como hoy en día, dicen que yo estoy loca, que yo como pude dejar toda una vida, de la fama, de todo lo que tenía, para ser amada en casa. Y por culpa del marido, ella se volvió loca. Cuando yo empecé a publicar, en Instagram, mi nueva vida, mi nuevo look, decían, ya deja de vestirte así, que pareces judía, cuando todavía no había dicho, quién era. o sea, la gente siempre te va a señalar, como con una, yo hablo con los fans, porque son una belleza, te aman incondicionalmente, así como los que te odian, incondicionalmente, no les he hecho nada, y te odian, te quieren matar, y tú no les he hecho nada. De la misma manera, les respondo a todos, y si te vas a arrepentir, ya vas a ver, que esos hijos cuando crezcan, te vas a quedar sin nada, y cuando quieras retroceder el tiempo, ya no puedes, quieres recuperar tu carrera, ya no vas a poder recuperarla, te vas a arrepentir. Me duele todas las críticas que te dicen. Y yo le contesté, pero ¿cuál es la novedad? Si cuando empecé a construir esta carrera, de actriz, de celebridad, de presentadora, de todo lo que tú quieras de empresaria, ¿cuánta gente se burló de mí? ¿Cuánta gente me dijo que no lo podía hacer? Y tú es lo mismo. ¿Quién defiende lo tuyo? ¿Quién te aplaude tus decisiones? Pero todo mundo habla desde un punto de vista, desde lo que ve, nadie ve el cuadro completo, nadie, yo creo que ningún fan, ni nadie de la vida artística, pueden tener el privilegio que ustedes tienen ahorita, de que una actriz, de una celebridad, pueda desnudar esta parte interna mía. ¿Por qué yo me siento tan plena como Sara, con peluca, así como me he visto? Porque esta es mi verdadero yo que yo decidí. Ese otro yo era otro que yo misma me inventé, y que la industria requería que fuera. Pero esta soy yo y todavía la gente no lo entiende. Y la otra tampoco, porque había gente que me criticaba, ella que se cree con ese vestido, o ella que se cree con ese personaje, quien le cree, o está ahí por el marido. Este es mi sueño hecho realidad. De verdad. Yo estoy viviendo mi mejor portada. Yo estoy viviendo mi mejor personaje. Porque el día en que yo decidí escuchar mi alma, esto quién lo puede entender, así como cuando escuchas en la Torah, cuando dice, vieron las voces, pero qué locura es esta, ¿cómo que vieron las voces? Es como, escuché, yo decidí arriesgarme, a respaldar esto que me decía acá. ¿Qué es de verdad? ¿En qué momento le voy a dar la oportunidad a esta vida, de vivir la vida, que aquí me grita hacerlo? Y lo quería hacer bien. porque el día en que yo decidí ser un adolescente que hacía caso, cuando decidí ser una mujer madura, de construir una vida de una mujer, cuando decidí construir una carrera profesional, la celebridad que yo misma quise hacer con la ayuda de Hashem, indiscutiblemente. y cuando dije, yo quiero casarme, yo quiero tener un hogar, como yo, el que yo viví, el que yo conocí, y si se puede, respetándolo, porque de verdad, o sea, yo digo, wow, esto es una maravilla, ¿por qué Hashem te pone como estas cercas del snoot? Es una maravilla, es una cosa impresionante. Yo me siento tan femenina y tan fashion con mi ropa, mira mis tenis, mi ropa, mi peluca, yo la peino, yo le hago todo lo que sea, y yo me siento guau, al de portada people en español, o sea, guau, porque así me siento, y esto es para mí lo máximo, y así como diseño esta mujer, aunque yo no tenía peluca, aunque yo no tenía este recato, yo mantenía mi recato, porque yo tenía que cuidar mi hogar, porque no crean, a mí se me preguntan, ¿y los besos son de mentira? O sea, estás tocando, si alguien te pellizca tú sientes, si alguien te muerde, me mordió, pero hay que hacer un trabajo muy fuerte de no comprometer el sentimiento, porque la fisicalidad ya es un puente para que cruces al otro lado, y uno se da cuenta, uno se da cuenta de la energía, y uno siente, ¿ustedes se imaginan haciendo una escena de amor con 100 personas en frente, con el del micrófono aquí encima, la de maquillaje así, el pelo, la pestaña, te amo, Carlos José, y la pestaña aquí, y uno con ropita chiquita, o sea, la tensión, la vergüenza, el pudor, hay que cuidar, así como yo cuidé esta carrera, que yo decía, yo no puedo, a mí no me interesan los escándalos, yo no quiero tener una carrera de escándalos, hay muchos que la tienen, no, yo quiero tener mi pareja, y sí, yo quiero tener mi hogar, lo quiero respetar, hay lugares donde iba, hay lugares donde no iba, había cosas que yo decía, este compañero está como, no, 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 vamos a frenarlo, o sea, uno también, porque claro, uno tiene que cuidar, y yo lo cuidé, pensamientos, cosas, hay que cuidar, eso lo quería hacer, y cuando llegó el momento de ser mamá, yo creo que ahí fue donde cambió toda mi película, aunque en el camino, yo, a mí, se me atravesó el judaísmo sin saber que era el judaísmo, muchos libros, muchos, muchos grupos, mucha gente hablándome de Torah, pero yo no sabía que era Torah, y cuando conozco a mi esposo, evidentemente, no me di cuenta que era judío porque no practicaba nada, siempre le digo que no vengan las pláticas porque hablo mal de él, pero, pero hoy en día, ustedes lo escuchan hablar, y es una cosa maravillosa, porque él dice que aprende de mí y me sigue, pero él no se da cuenta que él hace un trabajo muy importante, porque él me da carta libre para todas mis locuras, y como no sabe, pues me las deja hacer, y va conociendo, y va aprendiendo, y cuando, pues lo conozco, no me doy cuenta que era judío, no había manera, y yo como no conocía los símbolos de nada, ni una mesuzá, ni un, nada, ni velas, ni pan, yo no conocía nada de esas cosas, la primera, siempre cuento esto porque me parece muy chistoso, obviamente Colombia, México, dos culturas completamente diferentes, y la primera vez que pasó a su casa un viernes, que están sus hijos, porque cuando, yo lo conocí, él estaba divorciado hace siete años, y tenía Alex y Daniela de seis y siete años, y ese viernes, bendicen un pan, y prenden unas velas, y yo dije, todos mexicanos son raros, se hacen cosas raras, y muy discretamente fui preguntando, ya, y claro, o sea, empezamos a compartir, a convivir con la familia, me acuerdo, que venimos a Acapulco, y prendimos unas velitas, y yo decía, esas velitas que son, pero uno se mete a internet, y empieza a averiguar, y uno se empieza a llenar de información, pero no es un impedimento para estar en familia, de hecho, yo creo que yo fui la primer no yudí dentro de la familia Mintz, y me aceptaron, porque no les hicieron, no les hizo conflicto, no era una familia ni religiosa, ni espiritual, sino de tradiciones, y yo cuando fui conociendo un poco de esa parte tradicional, no me llamó mucho la atención, porque faltaba una parte, que es la que hoy día tengo, que es estas cosas con convicción, con contenido, con fuerza, y cuando yo fui conociendo el judaísmo, prácticamente por mí misma, y empiezo a vivir todo un ciclo, judío como tal, pero conociendo la parte mística de esto, y que yo le decía a mi esposo, bye, me voy a, no sé, a un Lack Bahomer, y regresaba a las nueve de la mañana, o me iba a un Shavuot, y regresaba a las nueve de la mañana, y decía, toda la noche tú, pero cómo, ¿qué hacen allá? Era todo muy chistoso, y un día que yo llegué a la casa, le dije, esposo, acabo de tomar una clase de alimento espiritual, qué cosa es esa, sí, no se puede combinar carne y leche, y empiezo a explicarle, pero yo no entiendo el esposo, por qué no me dijo que eso se llamaba comida kosher, no entendí, y le dije, mira, voy al Publix, y mira, esta es la carne y el pollo que tenemos que comer, o sea, y cuando encuentro toda la parte mística de mi edad, le digo, esposo, ahora, yo te voy a decir cuándo y cuándo no, y él decía, pero qué cosa loca, esta, y yo le dije, vamos a probar, la vida se trata de eso, y así fue, poco a poco, haciendo cosas que yo no me imaginaba, hasta un día que yo dije, yo no sé, pero, aquí, porque todo el mundo se llama diferente, será que yo, mi nombre no es este, yo voy a empezar a meditar, yo empecé a meditar, yo me acuerdo, yo empecé a meditar en las madrugadas, agarraba el soar, agarraba todos los libros, yo decía, pero porque yo me llamo Sara, yo no quiero llamarme Sara, porque voy a llegar a los 100 años hasta que yo tenga mis mellizos, no, y me acuerdo que fue a Israel, fue mi primer viaje de visita a Sadequim, de tumbas, y yo estudié, cuando yo llego cuando yo llegué donde Sara, dije, no, yo aquí no, 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 yo no quiero esta, pero era una cosa que era muy increíble hasta que yo dije, no, yo le dije, escojan mi nombre en sus meditaciones y que a mí me digan cómo yo me puedo llamar, yo me acuerdo que estaba grabando la casa de al lado y en eso a mí me escriben y me dicen, Sara, ¿me puedes llamar? Ay, Shalom se molesta, Sara, llámame por favor, hasta que yo le digo, Shalom, te estás equivocando, llámate a la verdadera Sara, no me molestes que estoy grabando, ¿estás segura que me equivoqué? Yo tiraba en el piso llorando, en los pasillos de Telemundo, la actriz, ¿qué le pasó? Yo, no, nada, nadie va a entender. Y decía, guau, yo me llamo Sara, no puede ser, el nombre que yo siempre pensé y eso, eso pasó hace ocho años atrás. La primera que me llamó Sara fue mi suegra, nadie sabía y pues mis amigos me decían, Sara Marixa, Sara Marixa, pero en el mundo artístico nadie sabía, nadie, nadie en el mundo artístico sabía que yo cuidaba casher, que yo una escena, me acuerdo, incluso en Silvana Sin Lana tenía que grabar una escena donde yo estaba con el protagonista comiendo tacos. Y le digo, no puedo comer tacos, ¿por qué? Directores que estamos en pesaje, yo no puedo comer ni eso. Pero como, mira, recorrieron todo, buscándole, no, yo tengo que comer, se tiene que ver que estoy comiendo, sí, porque se tiene que regar la salsa y él te tiene que tocar y es la primera vez que te toca y así, ¿no? Dijo, ok, pero la televisión es un juego. Hago de cuenta que yo me agacho así cuando sube la cámara, me toma y ya tengo acá, pero no puedo comer, me como la carne, yo llevo preparada la carne, yo llevaba siempre mi comida, imagínate en Miami los cubanazos que todos lo hacen con cerdos, yo siempre llevaba mi comida y veces que duraba grabaciones hasta muy noche y a veces no comía, le decía, porque yo no me puedo comer eso, señor director, no me trajeron comida, se nos olvidó, yo no puedo hacer, o sea, ¿cómo se les olvida la comida de la protagonista? Y yo hacía un esfuerzo y decía, hay tanta gente aquí, si yo cancelo, me decían, tú eres la protagonista, ya cancela y ponte, yo no puedo, o sea, no puedo, o sea, aquí hay mucha gente que está comiendo de esto, o sea, es un día de grabación, un día que no graban, la gente no les paga, yo tengo un fin, yo tengo un sueldo, pero si llega un actor que es por llamado y si no graba, no le pagan, le decían, no, no puedo, yo así no importa, me hago la loca, agua, agua, café, 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 pero todo este amor, yo cuando fui conociendo el mundo de la Torah, yo me fui enamorando, así como cuando empiezas a conocer a alguien y no, no hay nada en común y empiezas a conocerla, se vuelve tú, tu brother, tu hermana, o las parejas, se enamoran, así yo me enamoré de la Torah, de verdad, es como, es como, como haber conocido otro mundo y cuando yo digo, yo no sé si en este mundo yo necesito ser judía, pero yo sé que mi alma necesita estar en otro lugar, no en este momento, no lo sé, pero lo único que sé es que yo no, yo tengo que convertirme, yo le alzo el teléfono a mi suegra y le digo, Raquelcita, búscame allá algún rabino mexicano que tenga amistad con uno aquí de Miami que hable español, porque yo me quiero convertir, yo creo, hoy Raquel me dice que ella casi se le sale el corazón, porque ya no lo podía creer y yo, en el Shabbat, este pasado, yo le pregunté, Raquel, ¿cómo tú me recomendaste un rabino ortodoxo siendo tu DBT? Yo en ese momento yo no entendía nada de esas cosas, me dice, no sé, yo creo que esas cosas de Dios, yo creo, yo llegué ando a este rabino y yo ya tenía como tres clases con él, yo feliz, yo decía, pero que es esta maravilla, esto es algo profundo, y yo le digo, yo llamo a Raquel, le digo, Raquelcita, yo creo que le voy a decir a Joshua, porque yo me siento al esposo, esposo, yo he tomado esta decisión y ya yo voy a mi tercera clase de mi conversión, y dice, ¿qué? Los ojos de Joshua eran así, yo no sé si eran más grandes por esa noticia o cuando le dije que estaba embarazada de mellizos, yo no sé cuál de las dos fue el impacto de él, conoció al rabino y me dijo, de ninguna manera tú te vas a convertir con ese rabino, y yo decía, ¿pero por qué? No me dio ninguna explicación, y me dice, no, porque yo no voy a dejar de trabajar, tú tampoco, en fin, me llevó donde otro rabino, donde era un rabino conservador, en Miami, y para mí era lo mismo, yo no entendía mucho de esas cosas, igual, hice mi, como dice mi cursito, hice mi tevilato, todo, nos volvimos a casar, porque llevaba nueve años, porque el primer matrimonio fue civil, porque así fue, o sea, yo no le podía obligar a él que se pasara el catolicismo, ni él me podía obligar a mí, a un judaísmo que yo no conocía, y pues, con unos hijos, o sea, Alex y Daniela pasaban cada 15 días en casa, y como que, como que no, en casa de él, yo era la visitante, pero eso era un futuro que íbamos a vivir juntos, y como que no, y hasta ahí estaba bien, a mí no me hacía ruido no casarme por el catolicismo, no me hacía ruido para nada, para mí era importante estar con él, y fíjense ustedes que antes de casarme, yo le dije a mi mamá, mi papá, le dije, mami, no me voy a poder casar por la iglesia, pero yo pienso que el creador está contigo, y la bendición de ustedes es para mí más que importante, y nos fuimos los tres a la iglesia, a una iglesia, y ellos me dieron la bendición, y yo le dije, yo estoy contenta, así lo que hizo Dios, o sea, Dios por qué me puso en el camino un judío, a ver, explícame eso, ustedes lo pueden entender, o sea, estas son las cosas perfectas, yo todavía no lo entiendo, y no quise más que aceptarlo, y cuando yo hago ya esta conversión, Joshua me pide matrimonio otra vez, y obviamente, pues ya, estaba yo embarazada, como las novelas, desprestigiada, me casé embarazada, y hubo una boda preciosa, nacen los niños, obviamente, ay, que él hace todo divino, Hashem, permitió que, bueno, los niños nacieran con todo, con todo, con todo al pie de la letra, yo continúo mi vida, obviamente, mi vida artística, en todo lo que da, siempre, cuando me contrataban, yo decía, no me pongan, ya va la fecha, Rosh Hashanah, Yom Kippur, yo apartaba mis fechas del ciclo, no es que ya yo tengo, tengo un comercial, o tengo ya, yo tengo un compro, ya, ellos que van a saber, pero yo siempre apartaba mis fechas, siempre, siempre, las que se podían, obviamente, y yo tenía una vida judía, realmente, yo vivía como judía, nadie lo sabía, nadie, nadie, cuando nacen mis hijos, y yo decía, ¿cómo yo puedo estar ausente de casa? Imagínense ustedes, de lunes a sábado, de 7 de la mañana, a 10 de la noche, ¿dónde los dejaron? Con mi mamá, o el a la hora de la comida que me lo llevan a grabación, o sea, yo decía, no, no, yo quiero ser una, ¿en Miami? En Miami, sí, todos, yo decía, yo quiero ser una madre espiritual, yo le quiero desarrollar el alma a mis hijos, yo no quiero ser una mamá que les enseñe a lavarse los dientes y que tiendan su cama y que digan gracias, por favor, no, es acá, ¿por qué? Porque quiero que tengan una autoestima alta, que tengan los valores, que sepan quiénes son, a la parte que yo digo, de aquí en adelante, esta generación, ¿para dónde va? Cuando el mundo de la Torah es una maravilla, es un regalo, yo decía, guau, no hay, o sea, vivir una vida judía, yo decía, es lo máximo, o sea, yo quería tanto eso, que yo decidí ser una madre espiritual para trabajar el potencial del alma de mis hijos y sin darme cuenta terminé trabajando la mía y la de mi esposo, o sea, es a otro nivel y cuando yo, viste que estos días yo me acordaba que un día yo llegué a grabación de Silvana, yo entré al estudio y yo no paré de llorar, yo era, me dio un ataque de llanto, no podía, yo lo único que quería ver era el director, yo le decía, director, perdón, pero no puedo grabar y era lloré, ¿pero qué te pasa? No sé, yo creo que en ese momento mi alma estaba llorando la partida de Maritza Rodríguez, porque yo creo que Maritza llegó un momento que él tuvo que darle paso a Sara, definitivamente, son cosas que uno no puede entender, recuerdo que yo estaba en Houston haciendo el lanzamiento de la novela Los Medios y estábamos tres artistas porque esos fueron Mar 3, tres novelas al mismo día del lanzamiento y todos los periodistas individuales, yo decía, pero esto no acaba nunca, ¿por qué no ponen a todos los periodistas que nos hagan preguntas? era un medio, un medio y era echar el cuento de diferentes maneras, yo decía, ¿cuántas mentiras estoy echando? inventándome parlamentos aquí que ni siquiera existen, ¿me entiendes? Porque ya yo quisiera decir que me tienen trabajando como una clava, que a veces grabo sin comer, pero no puedo decir eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo me paro de ahí y me voy al cuarto y en ese momento, o sea, ¿cómo les puedo dibujar esto? Es como observarme fuera de mí y era decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mi alma me está gritando, construye tu verdadera vida. Y dije, esto es. Y yo hablé con mi esposo y le dije, esposo, yo quiero renunciar a Telemundo, a mi exclusividad y yo quiero dedicarme a mis hijos. Mis hijos necesitan una madre, mis hijos necesitan un destino distinto. En mis manos puede estar cambiar muchas generaciones y yo quiero hacer lo que yo siempre he querido hacer. Esta, una vida real, que me llene. No es que la otra no me llenara, sí, pero era como tan momentáneo todo y volví a sufrir. Tenía la portada y tan llena, se acababa la portada y nadie te llamaba y era, se acabó la novela, sí, las portadas, wow, la gente sale a la calle, la foto, sí, divino, pero llegó la próxima novela, ya no eres nadie. Y mucha gente, yo veía compañeros, y se a esto también se deprimen, se deprimen. Es que la gente no soporta estar en las casas porque no tienen nada. Es como que el agua se va entre los dedos. Porque tú solamente, yo aquí, todo el mundo dijo, oh, cuando yo dije, 26 producciones, 26 años en esta industria, de no, yo me acuerdo cuando una vez en Televisa era el personaje soñado, ya el productor viajó a Miami, se sentó con Joshua, conmigo, esto, 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 ya yo venía para acá cuando no. Y yo le dije al productor, pero ¿cómo? Me dije, a mí, ¿cómo me estás diciendo que no? Cuando fuiste a mi casa y me dijiste que ya, no, dime qué pasó, ¿por qué? Ya no. Me dice, te lo voy a decir por mi compadre, porque era el compadre de Joshua, que conocían hace muchísimos años en la industria. Y yo le dije, ¿sabes por qué no? Porque era la esposa de Joshua. Por eso no te podemos contratar. Yo le dije, wow, solamente a Joshua entiende las cosas. Ok. Así, ese ok, como, no pelear, no cuestionar. Así es. Y ahora que voy a salir corriendo, voy a votar al marido por la novela. Como cuando estaba haciendo El Señor de los Cielos. Yo estaba aquí grabando El Señor de los Cielos. Yo estaba en la, empecé en la temporada 3, iba en toda la 4, iba en la 5, en la 6, iban todas. grabando y suena el teléfono por equivocación a la casa de mi suegra y le dijeron, vamos a matar a tu esposo, vamos a matar a tu hijo. Te habla el cartel de Michoacán. Entró en pánico. Telemundo entró en pánico. Ya no era la Cris, ya era la esposa del alto ejecutivo de NBC. Y me sacaron. En ese momento, una semana encerrados en el departamento, no podíamos salir. O sea, ¿qué pasaba? Los niños sabían que mandarlos a Miami. Mi mamá en pánico, mi hermana en pánico. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Y mi carrera, y mi personaje. ¿No? O sea, mi prestigio, mi fama. Y yo tengo que meter eso en un cajón y salvar el matrimonio. Es más importante, mi esposo, mi esposo le prohibieron venir aquí. O sea, tú dices, ¿pero qué es esto? Y eso, yo decía, no, yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Porque, ¿qué van a hacer mis hijos allá? ¿Yo arriesgando la vida aquí? ¿De quién? Si la llamada fue de verdad o no, mentira. Una gente hasta de Mossad llegaron a mi casa a todos. O sea, fue una semana. Pero eso nunca salió a ningún lado. Nadie supo. Todo el mundo andaba que yo estuve en el Señor de los Cielos porque era la esposa de Joshua. No. Necesitamos una actriz colombiana ya. Que pudiera trabajar ya. Y las exclusivas, tú puedes estar así en tu casa, oye, ya. O sea, como el cirujano, vente ya, cirugía. Y yo decía, pero no, ¿cómo voy a dejar a mis hijos, tener que a mis hijos para grabar? ¿Quisieras o no quisieras? No importa. Y me tuve que ir de ese proyecto porque ayer me agarró así como cuando tú le metes una monedita a esos muñecos que tú ojalas así, así me sacó ayer de aquí. para luego de casi dos años darnos la oportunidad de venirnos a vivir acá. Yo decía, esto no puede ser cierto. Nos salió la oportunidad de que Joshua pudiera renunciar a Telemundo y venirse aquí a Azteca a trabajar y a venirnos a vivir acá. Yo decía, pero ve que raro, esto está obra de él, como ha sido todo hasta hoy en día. Y luego, cuando yo tomé esta decisión de terminar Silvana y ya cancelar todo, porque yo me sentía que yo me había hecho una conversión, pero yo no tenía una vida judía como de verdad, porque yo nunca fui a una sinagoga con mi esposo a un Shabbat. Nunca. Yo iba a Miami con mi grupito y él decía, tus locos, locos de Kabbalah y de mística y de eso. Y yo no tenía realmente nada. Cuando yo vengo acá, a este país, porque nos trajeron acá y yo dije, bueno, que ahora voy a aprovechar y ya nos veníamos para acá, llego aquí a una escuela que no me acuerdo el nombre y quiero meter a los niños y me rechazan porque mi conversión no fue kosher y me dijeron que no. Y yo dije, pero no entendí. Y yo les decía, pero ¿por qué no? Yo tengo química a tu bar. Yo les decía, ¿por qué no se la llevas? Allá en ese colegio. Mis esposas, que tú no entiendes. Él me trataba de entender cómo era la política o lo social o todo de este país, ¿no? Y yo le dije, viste, yo no sé y tendrán sus razones, pero yo tengo las mías. Yo no me siento, o sea, alguien me está diciendo que lo mío no es kosher y que no es de verdad, es lo que yo siento. Esa persona a mí me está diciendo la verdad. ¿Sabes qué? Yo me voy para Israel. Yo voy a hacer mi conversión bien. Esposa, yo le dije, no, eso es problema tuyo porque tú no me dijiste la verdad y tú me mandaste para otro rabino porque si tú me hubieras dejado con el rabino ortodoxo, que es lo que yo empecé, yo no estaría en esta vuelta. Por eso, yo no me siento que estoy, claro, me voy para Israel, bendito Dios, me fui, viví seis meses allá con mis hijos, estudié precioso, absorbí todo. para mí era juntar el rompecabezas. Todo lo que yo aprendí de la parte oculta, mística, de cada cosa, más la teoría, yo junté eso. Yo no sabía que yo hacía los rezos de la mañana. Cuando yo me empecé a dar cuenta los nombres de lo que yo hacía, yo no sabía que lo que yo hacía era anidad, yo no sabía que yo hacía la humanidad. Yo no sabía que yo estaba haciendo todas esas cosas, que eso se llamaba eso, que yo hacía el chamán de dormir y que yo hacía el final de la mañana. Yo no tenía ni idea. Y la baraja después del daño que tiene larga, yo lo sabía. Yo no sabía que todas esas cosas eran como mi hijo me decía que yo era con sus amigos locos y como él no sabía, él no sabía. Entonces, no había manera de saber que lo sabía todo. Yo lo único que no sabía era la peluca y la ropa y yo moría. Yo veía a esas mujeres con sus pelucas y sus vestidos y yo decía yo que hiciera eso. Y yo me acuerdo un día que fui con Joshua a un Shabbat de ellos y decía tú en la vida te vas a vestir así, te vas a poner peluca. Yo por dentro lo único que decía él no sabe lo que está diciendo. Le cancelo sus palabras. Así. Yo empecé a cambiar mi vida. Yo tenía una ropa para ir a estudiar y para ir a Shabbat. Yo empecé a ponerme las faldas. Yo era incapaz de ir a jeans a una clase y a un Shabbat. No era capaz. Yo empecé a tener mi ropa. La tenía completamente distinta. Y cada vez, mira, yo todavía lo sigo haciendo y créanme, funciona. en el momento en que se abre la Torah, que en Shabbat yo me imaginaba a mi esposo con dos niños acá y activar la palabra, activar el deseo, activar todo. Y cuando Hashem me dice son dos niños, yo lo quería, o sea, no, no, no saben lo que fue eso. escoger la casa, el cuarto donde será de los niños, poner la mesusa y le dije a mi esposo, tenemos que escoger el cuarto de los niños. Pero ¿por qué hablas en plural? Y yo, porque yo no sé si iba a ser niño o niño, mentira, yo estaba manifestando en el deseo, en mi pensamiento y en mi palabra que era así. Y sin tratamiento, sin nada, o sea, llegó, llegó como tenía que llegar, con mucha certeza. Y yo descubrí que la certeza no se puede negociar. Yo me acuerdo un purín que yo dije esto es de raíz, cada fiesta para mí me transformaba, para mí. Yo decía, pero si yo tengo muchos Thanksgiving, yo tengo muchas cenas de Navidad, cuántas cosas no tenía yo en mi vida y eso nunca, nunca era diferente. Pero el poder de cada, de cada festividad es una transformación del alma, de verdad, cada clase. yo sé que, yo sé que, no sé si muchos habrán hecho ese seminario de Comparte tu luz del Rapa Niyad, que todo el mundo habla muy fuerte de ese seminario y sobre todo de la meditación final. Yo les quiero decir que para mí fue un encuentro tan maravilloso porque fue como decirme en mi cara que yo estaba en lo correcto. porque cuando yo decidí ser mamá la decisión mía no fue una cosa egoísta como cuando quería un personaje en una novela. No. Yo quería tener la oportunidad de verdad de transformar mi corazón y de traer hijos distintos. de yo poder saber qué meditaciones se hacían antes de concebir, de saber el día, de hacer mi tevilaje, de decir al esposo reza esto, ten la conciencia de traerle a esos hijos al mundo, de saber que yo reencarné sin tener que morir. cuando a mí me preguntan ¿tú no extrañas la otra vida? No. Porque Sara es otra alma. Yo no puedo extrañar un guacamole si nunca lo comí. Esa es Sara. Sara tiene otra alma. Y yo estoy aquí cuando 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 estaba en esa parte de la meditación haciendo el cadir créanme que a mí se me salían las lágrimas de la emoción. Porque mi alma gritaba lo hice. Esta vez lo hice. Volví a tener un entierro. Joder, ¿cuántas veces me enterraron sin que me dijeran esto? Yo estaba en la felicidad más grande del mundo porque todos los días de mi vida trabajo como si hoy no fuera de ella. Porque sé que aquí va y de una tienen alegría en cada cosa que yo les voy a hacer. Miren, hoy fue hoy o ayer estoy, estoy, estoy y cuando les dije cariño les doy la barajada de como de a mí y ellos la terminaron y dijeron amén y les dije acuérdense que ¿qué se hace? Le tiran y ya la hay. Cuando lo hicieron hacen las manitas así y yo decía ¿cuál es esto? O sea, ¿cuál es esto? Lo están haciendo así. Y amén. O sea, es, y lo hacen con tanta alegría. Saber que uno puede transformar la vida de mucha gente y más de tus hijos. Les digo, empezó una transformación en mi corazón en mi alma y estoy transformando la vida de mi esposo, de mis hijos, de mi suegra, de mis cuñadas. De saber que estoy viviendo yo creo que la vida que siempre deseo. Porque a veces no es suficiente tomar la decisión. A veces es respaldarla. porque afuera es muy fácil que te convenzan de que estás equivocada, de que estás loca, de que no estás en lo correcto. Y los pronósticos son los peores. Pero mis pronósticos yo siento que son los correctos. y fíjense una cosa que mi esposo me preguntó hace como unos tres días. Me dijo, esposa, si yo me llegase a morir, no se ve, ya no lo pasa. Mis hijos, ¿qué van a seguir siendo? ¿Tú qué vas a ser? Y qué bueno que me preguntas eso. Qué bueno. Y es válido que tú me preguntes esto. Porque que te quede claro que esta decisión no fue por ti. Esta decisión es de mi alma. Y yo nací jodiendo y mi abuelo. Y mis hijos van a seguir siendo este camino precioso. porque ustedes no tuvieron que destapar cajita por cajita. Como a mí, de tener la caja grande y quitarla y venía otra chica y venía otra chica y venía otra chica que llegó la piedra preciosa. A ustedes les han entregado la piedra preciosa desde el primer día. Y es tan fácil ser. Es tan fácil cumplirlas. Es tan fácil de elaborarse. Es tan fácil vivir en este mundo con Torah. Porque si Hashem hizo primero la Torah en el mundo no hay equivocación alguna para vivir en Torah en este mundo. Y es tan fácil. Cuando mi esposo dice ay mi vida ahorita me está diciendo digo yo esposo vamos a hacer peso vamos a estar aquí en la casa o tienes antojos de irte a algún lugar. Ay pero los canderos ay que buena mi vida ay pero yo dije pero lo mismo cuando me iba yo a Las Vegas o cuando yo me iba tenía que listar 20 zapatos 20 extensiones 20 aretes o sea 30 maletas 40 cuando piensas más en los beneficios no los quieres perder cuando estás en la queja lo primero que quieres hacer es arrancarte la queja el corazón y el alma cuando es honesto y cuando es de verdad es real y esta es mi vida y por eso nadie entiende porque nadie conoce tu corazón más que tu vida nadie entiende las redes sociales nadie entiende la vida del otro porque nadie sabe realmente lo que pasa cuando miro mi hermano mi mamora es mi mamora tengo mi hermana Luzmilla Shimon y Nelson mis hermanos son femeninos y uno de ellos que es mi mamora él tuvo un poquito de shock porque él decía yo conozco a mi hermana Maritza pero no conozco a mi hermana Sara porque ellos no vivieron el proceso en persona como vivieron el proceso del crecimiento de la Maritza hermana la Maritza actriz y a ellos les dolía que se murió la actriz porque era la hermana pero ellos no vieron nacer cercanos con la Sara cuando mi hermano pasó aquí Pesaj que fue cuando me mudé aquí cerquita él cuando lo iba a llevar al aeropuerto me dijo mi amor no hay yo que te acompañé desde el primer desfile hasta aquí me dice mi amor no hay portada de pipo ni la de maridades que el amanece de todo el trigo ni el protagónico más importante que pueda compararse con la vida que tú quieres y lo que tú has construido con ese esfuerzo y con tu ser me siento orgulloso de tu decisión que nadie te entiende y que nadie puede ver ni vivir lo que yo viví en esta semana es en la oportunidad de vivir y elegir una vida que ustedes de verdad sea mi verdad no vivan la vida de los otros ni sueñen la vida de los demás porque la vida de los demás no es lo que es nada es lo que parece como decía el refrán yo creo que yo me concentré mucho en lo que yo quería crecer en lo que yo quería manifestar en lo que yo me quería convertir entonces cuando yo fui formando la celebridad formando esta esta actriz esta gama de muchas cosas estoy concentrada en mí y quería ser un producto único que la industria sintiera que me necesitara a mí no yo la industria entonces cuando yo transformé eso yo creo que yo logré tener un buen lugar dentro de la industria artística y que yo lo consideré como éxito y la gente pues también lo midió de esa manera yo creo que ese fue como como que mi fórmula llamémoslo así los caminos difíciles para posicionarte dentro de la industria de la televisión son más satisfactorios es como lo que te enseña la Torah las cosas fáciles llegan y se van pero los procesos son los que te hacen crecer y yo quería en ese momento trabajar con la verdad y ser honesta y ser honesta con la gente ser honesta conmigo hacer las cosas de corazón yo creo que eso siempre lo he hecho y eso es algo que a mí me enseñó mucho mis padres mis hermanos y yo creo que fui por eso por ese lado por la verdad y la verdad la verdad te hace ser auténtico la verdad no te hace mentir y yo quería tener una carrera de verdad que durara lo que tenía que durar y eso fue lo que lo que yo quise construir en mis manos me encanta tener otro tipo de reflectores porque no crean o sea estoy en frente de esta cámara estoy también en frente de un micrófono no han dejado de existir pero ahorita están de otra manera está a otro nivel y pues no sé me gusta la vida que tengo y la vida que tengo es la perfecta para mí y seguramente como Sara los reflectores van a seguir alumbrando y brillando para mí para ser Kiddush Hashem seguramente para mí para mí no para mí no no Gracias por ver el video.